...y Cago, que terminó empatándose 0 a 0. En Mataderos, el Torito recibía a Armenio, 7 sin ganar, para el conjunto de camiseta verde y negra, que tuvo como titular a Pablo Ruiz. Justamente él ejecutaba el tiro libre, y Caviglia, que era rozado para mandarlo al córner. La respuesta para Armenio, tiro libre de cisterna, Marcos Torres y afuera. 21 minutos, ese es Roberto Russo, bien Darío Caviglia. El partido seguía 0 a 0, algunos insultos en la tribuna. Obviamente Chicago se armó como para pelear por el ascenso al torneo nacional, y la verdad que hoy por hoy, el momento de Chicago no es el mejor. Una jugada clara.